Ahora haremos un ejemplo relacionado al cálculo de perímetro pero con cuadriláteros. Es una actividad similar a la que harás en tu libro más adelante. Por ejemplo, para esta figura, nosotros sabemos, o es evidente, que este lado de aquí tiene la misma longitud que este de acá de abajo, entonces este también vale C. Y de nuevo este que tiene la letra D, de nuevo con el de la izquierda también tendría esa magnitud. Ahora yo sé que para calcular el perímetro debo de sumar los lados de la figura. Entonces, si ustedes observan, tengo dos veces C, o sea, 2C más... y también tengo dos veces D, 2D. Si yo lo quiero desarrollar, entonces tendría que poner C más C más D más D, que es lo mismo que tenemos por acá. Esta es mi expresión simplificada. Recuerda que cuando tenemos términos semejantes, podemos simplificarlos. Entonces, para esta figura, esta sería la expresión que representa su perímetro. Ahora vamos con este. Parece como un romboide, como un rombo. Aquí, como el triángulo equilátero, únicamente me están dando la medida de un lado. Y evidentemente, el resto también valdría A. En este caso, para determinar el perímetro, tendría que sumar A más A más A más A. O lo que es lo mismo, simplificando términos semejantes. Entonces, sumaría 4 veces A y obtendría 4A. Y esa, entonces, sería la expresión que determina mi perímetro. Ahora vamos con otros ejemplos. Vamos con este rectángulo que está un poco inclinado. De nuevo, yo sé que un rectángulo tiene sus lados paralelos iguales. En este caso, este vale E. Y el que tengo con el F, de la misma forma paralelo, tiene la misma medida. Entonces, para determinar su perímetro, sumaría E más E más F más F. O lo que es lo mismo, al simplificar términos semejantes. Entonces, yo sé que E más E es lo mismo que 2 veces E. Más F más F, que es lo mismo que 2F. Entonces, esa sería la expresión que representa el perímetro de mi rectángulo. Es mi expresión simplificada. Ahora vamos con otro ejemplo. Por acá tengo un cuadrado que está como girado. Igual que en el rombo, yo sé que un cuadrado, en este caso, pues tiene sus lados iguales. Quiere decir que cada lado también representaría K. Entonces, para determinar su perímetro, tengo que sumar K más K más K más K. O, simplificando términos semejantes, yo obtendría únicamente 4 veces K. Y de nuevo, esta sería la expresión que representa mi perímetro de manera simplificada. Y finalmente, como el triángulo es Kaleno, donde ninguno de sus lados son iguales, aquí yo tengo para cada lado una letra diferente. Quiere decir que para representar su perímetro, únicamente sumo cada uno. Entonces, yo tendría M más M más N más L más O. Y ese sería mi perímetro, la expresión que representa mi perímetro. No se puede simplificar porque no hay ningún término semejante. No hay otra M u otra N para poder sumar. Ahora, ya que tenemos cada una de las expresiones que representa el perímetro en la tabla, tú vas a colocar, de acuerdo al número que tiene tu figura, en este caso aquí están numerados, tú vas a colocar las medidas de los lados, por ejemplo aquí del cuadrilátero 1, que es este que tenemos con C y D. Entonces, tú tendrías que poner que lado 1 vale C, lado 2 vale C, lado 3 D y lado 4 D. Entonces, yo ya determiné la expresión de mi perímetro, que es este de aquí. Y, entonces, yo en perímetro escribo 2C más 2D. Y así en cada una de las figuras. Entonces, para el 2, el 2 es el cuadrado de acá, bueno, yo sé que todos sus lados valen K, entonces escribo K para cada lado y finalmente el perímetro es 4K. Para la figura 3, yo tengo este rombo, entonces yo sé que igual, todos sus lados valen A, y la expresión del perímetro sería 4A. Ahora, para la figura 4, tengo este trapecio recto, de todos sus lados son diferentes, entonces coloco lado 1M, N, L y O. Y bueno, la expresión que representa el perímetro es la suma de esas letras. M más N, más L, más O. Y finalmente, el 5, que es mi rectángulo, yo sé que tengo dos lados que miden E, y dos lados que miden F, y finalmente la expresión que representa mi perímetro es 2 veces E, más 2 veces F. Y sí, y después es el lí durante los metros deando de la línea 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 que Kurt Zornaychand.